Nuevamente el oleoducto Caño Limón Coveñas fue dinamitado por los grupos al margen de la ley en el departamento de Arauca. Esta vez los subversivos atentaron contra el tubo en la vereda La Pica, jurisdicción del municipio de Arauquita. Tropas del Ejército Nacional llegan al lugar para cordonar el área y así los técnicos de Ecopetrol puedan ingresar a reparar el oleoducto. Los militares venezolanos que desertaron del régimen del presidente de Venezuela Nicolás Maduro y que se encuentran en el departamento de Arauca, al parecer fueron sacados de los hoteles con su familia. Solo esperan la ayuda del gobierno nacional para continuar en territorio colombiano mientras que pasa la dictadura de Maduro. Una comisión del gobierno nacional llegará al departamento de Arauca para ponerse al frente de la problemática de los militares venezolanos que están hospedados en hoteles en el municipio capital con sus familias. Buscarán una solución para estas personas que se encuentran refugiadas en este departamento fronterizo. Los habitantes del municipio de Arauca, a la expectativa porque el tiempo de las sesiones ordinarias del Consejo Municipal de Arauca, finalizan este 31 de mayo. Y hasta el momento no se sabe nada del estudio del superavi en la Comisión Primera del Consejo Municipal de Arauca, que supera los 50.000 millones de pesos. Con éxito la Asamblea Departamental de Arauca clausura en el día de hoy las sesiones extraordinarias convocadas por el gobernador de Arauca. Uno de los proyectos fundamentales para Arauca fue la aprobación del superavi por más de 70.000 millones de pesos.